Música Hay lazos trenzados de cuatro, de ocho también de seis Eso manejaba el rey antes de su acordeón Para enlazar en la noche, no cualquiera es campeón Hay que tener buen caballo y también ser bien valiente Así le decía Vicente, tienes que saber atropellar Y revoleando bien el lazo, no se escapa el animal Música 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 Música